El coche en el que nos llevaron tenía cristales tintados. Bueno, hemos convertido en famoso, para que no nos reconozca la gente y nos pare, nos ponemos los cristales tintados. ¿Vale? Entonces, la oración principal tiene un sujeto, el coche en el que nos llevaron. Estoy diciendo algo del coche que tenía los cristales tintados. Tintasmo verbal. Pérdicado verbal. Cristales tintados. Sintasmo nominal. ¿Qué función hace cristales tintados? Bien. Y ahora, el coche determinante. El núcleo. Y ahora, ¿cómo se ve la oración subordinada? Si la quiero escribir aparte. Y nos llevaron en el coche. Ajá. Tan fácil como eso. Y ahora analizo la subordinada. Tendría un sujeto omitido. Ellos. Nos llevaron en el coche. Sintasmo verbal. Predicado verbal. Llevaros. Sería el núcleo. Nos es un pronombre personal. Sustituido el nombre es un sintasma nominal. Y en el coche. Es un sintasma preposicional. Nos, ¿qué función hace? ¿Y en el coche? ¿De qué? De moto, ¿no? ¿Dónde nos llevaron? En el coche, de lugar. No, es que nada. No te complique. Te estás complicando. Te están paranoiando. Nos llevaron en el coche. ¿Dónde estaba yo? ¿En qué lugar ocupaba yo? Dentro del coche. Entonces. En el que nos llevaron sería. Proposición subordinada. Adjetiva. Que hace función de complemento del nombre. De todos los coches. En los que nos podían llevar. Por eso es adjetiva. Esto está formado. Ellos nos llevaron en un coche. Y esto sería. Sintasma preposicional. ¿Qué hace la función? ¿Qué hace esto aquí? Complemento circunstancial del lugar. Este es el pronombre personal. Sustituyo al coche. Y este es el antecedente. En es una preposición. Y él un determinante. Ellos sería sujeto omitido. Nos. O dicho que. Complemento directo. Y llevaron el núcleo. Y todo esto sería un sintasma verbal. Predicado verbal. Vuelvo a repetir. No. Están separadas. Están una dentro de otra. La subordinada. Es una función. Dentro de la principal. De la principal. A partir de la última. Vamos.